Es muy bonito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la verdad sí que está toda esta tienda. En el barrio, yo me estaba listo. Y pertenecí tanto a la otra vida. Siempre nos hemos decidido por ser los mejores atendidos. Y esto no tiene por qué cambiar ahora. Por lo que me dices que Raúl tengo oportunidad de ver su noche por imagen. Yo contigo en ella. Y sé que le dejaba bien claro que solo pueden ser amigos. Solo amigos. Por lo visto, Nicolás tiene cosas que hacer afuera. Pero yo voy a pedir que usted prepare una habitación. Usted es muy amable militar, que da un mensaje.